XHBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan Son las 7 en punto de la mañana, esto es Telereportaje edición 20262 A casi 5 meses de la explosión del Pozo Terra 123, Pemex por fin instaló la primera mesa de negociación con campesinos de Jalpa y Nacajuca que resultaron afectados En la reunión privada, cerca de 75 campesinos solicitaron obras sociales y proyectos productivos, Pemex se comprometió a darles una respuesta el 25 de marzo Pero no fue solo una reunión, Pemex instaló ayer 3 mesas de negociación con otros grupos de campesinos afectados por el incendio del Terra 123, reveló la Cernapam A que saquen sus manos de las negociaciones que entablará Pemex con afectados del Terra 123, pidió el metábalos legisladores del PRD, remarcó que solo buscan protagonismo político Sin daños materiales y humanos, ayer se registró una fuga de gas en una de las plantas de Pemex en Lomitas Nacajuca, trabajadores de la paraestatal y protección civil lograron atender la fuga La fuga que se registró en una válvula de alivio del gasoducto de Pemex y cedió porque personal de la paraestatal aflojó una de las llaves de la válvula, confirmó el alcalde Pedro Landero Corrupción y tráfico de influencias estaría ocurriendo en el DIF Tabasco, denunció Mario Yergo Un funcionario habría beneficiado con compras millonarias a familiares suyos, reveló con documentación el PRIista El protagonista sería el director jurídico integrante del subcomité de compras del DIF Sergio Pulido Los beneficiados, su concuño y suegra, vueltos empresarios apenas el año anterior y con contratos ganados por más de 20 millones de pesos Y el DIF fijó postura, en un comunicado se limitó a señalar que los posibles actos ilegales serán atendidos por las autoridades competentes El gobierno no debe permitir que se continúe con las prácticas de nepotismo del sexenio anterior, debe aclarar la denuncia hecha por Mario Yergo, pidió el PRD La agravante al delito de abuso sexual le quitó la juez cuarto penal al entrenador de básquetbol que presuntamente abusó de su alumna Este podría salir bajo fianza, lamentó el Codeutab El Codeutab adelantó que denunciará penalmente al director del INDETAB, Carlos Dagduc, por según ellos falsear información al negar que el acusado sea empleado de la dependencia El 27 de marzo en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje será la audiencia entre el Ayuntamiento de Nacajuca y extrabajadores que demandan el pago de laudos, confirmó el representante de los inconformes El gobierno deje de estar como la llorona, lamentándose y se ponga a trabajar, pidió el Partido Nueva Alianza El reto del campo ahora es superar la inundación que presentan aún muchos terrenos, la situación tendría en riesgo la producción de chile habanero y este podría incrementar su precio, advirtió la CNC El Ayuntamiento de Centro advirtió que insistirá ante el gobierno federal en que los recursos para obras hidráulicas bajen a tiempo para poder ejercerlas este mismo año a como fueron programadas Centro presentó a la Conagua una propuesta de construcción y remodelación de la infraestructura hidráulica de Villahermosa, informó el alcalde Humberto de los Santos Visitados fueron los trabajos de mantenimiento que se realizan en el Congreso local, en la primera etapa se invierten 140 mil pesos según la Junta de Coordinación Política El nuevo mercado Pino Suárez debería ser construido fuera del primer cuadro de la ciudad, opinó el Colegio de Arquitectos Un bebé fue hallado muerto, abandonado dentro de una mochila escolar en el Carmen Balancán El PRD tiene lista la fecha para lanzar la convocatoria y elegir a su nuevo dirigente estatal, la emisión sería entre el 18 y el 25 de mayo El partido del Sol Azteca no otorgará recursos económicos a los candidatos que busquen la dirigencia, recalcó el encargado del despacho candelario Pérez El senador con licencia Ernesto Cordero se registró como candidato a la presidencia del PAN En Veracruz se robaron un millón de pesos en limones Si hay mexicanos entre los desaparecidos por el derrumbe de un edificio en Nueva York, aquí los deportes El 3 subió en el ranking de la FIFA, Pelé dio a España y Brasil como máximos candidatos para ganar el Mundial Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, negó interés por Carlos Vela por el momento Concluyó la fase de grupos de la Copa América y se sobreviven 6 equipos de la Primera División Hoy ponen en marcha la jornada 11, Querétaro contra Toluca Giovanni Gallardo Será por quinta ocasión el primer pitcher abridor para el primer juego de Milwaukee na temporada 2014 de las Grandes Ligas Ayer Olmecas de Tabasco vino de atrás para llevarse la victoria 8 a 4 sobre Piratas de Campeche En el primer partido de la pretemporada, Sergio del Checo Pérez terminó en lugar 13 En los entrenamientos libres del Gran Premio de Australia Y falleció ayer Jersey House Lever debido a problemas del corazón Tras haber permanecido varios días en un hospital de la capital mexicana Telereportaje, el periódico del aire El primero, con las últimas noticias Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México Chao Chao Chao